¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta y empezamos Pues ya está, ya se ha acabado el criterium del Dauphiné ya se ha acabado para algunos la última prueba antes del Tour de Francia sobre todo la última prueba seria todavía quedan semanas, todavía quedan hasta ese 1 de julio todavía estamos a día 11 así que todavía nos quedan prácticamente 20 días de recuperación, de asimilación de los esfuerzos de dar ese pasito extra adelante que van a dar todos los corredores porque yo creo que estamos todos de acuerdo que no es el punto desde Dauphiné el mayor punto de forma que vamos a ver en todos los corredores, en todos y aquí, como siempre se dice la Fórmula 1 para los que seguís la Fórmula 1 siempre hay esas mejoras que se van introduciendo y la incógnita está en cuánto va a ser esa mejora de cuánto va a ser esa mejora que la tuya sea mejor que la de los rivales pues aquí va a pasar lo mismo todos van a mejorar su estado de forma su punto de forma de cara al Tour de Francia ya digo, todavía quedan 20 días en los que hay que terminar de pulir cosas pero la pregunta es cuánto va a mejorar cada corredor eso no lo sabremos eso no lo podemos decir hasta que empiece el Tour un Tour que va a ser duro que ya desde el principio van a tener que estar a full digamos eso sí, eso sí que lo sabemos que aquí no hay una semana de poco a poco voy entrando en competición no, no, no este Tour va a ser de estar desde el principio arriba y desde el principio con las orejas muy tiesas y este criterio del Dauphiné nos deja muchas cosas en cuanto a la mayoría de favoritos y en cuanto a la mayoría de corredores ayer teníamos ese final en la Crua de Fer ese final en alto esa gran etapa de montaña hoy volvíamos a tener una gran etapa de montaña con un final más explosivo con un final de diferente tipo ayer hicimos un poco análisis de hecho os lo voy a dejar por aquí por aquí o por aquí por aquí bueno, a la derecha o a la izquierda ahora mismo no sé por dónde os lo dejo pero bueno os lo voy a dejar por aquí arriba el vídeo que hicimos ayer y las conclusiones que extraíamos ayer un poco del resto de todos los corredores de todos los favoritos o de los favoritos excluyendo a Jonas Vingegaard y creo que hoy las sensaciones se corroboran por eso os lo voy a dejar porque no voy a ir tan en profundidad creo que se corroboran un poco y creo que en algunos casos son muy, iba a decir preocupantes no, creo que son muy, muy preocupantes vamos con la victoria de etapa que ha conseguido Giulio Sicone décima victoria en su carrera profesional un corredor que ya desde sus primeros pasos en trek la verdad a mí me encantaba creo que estos últimas temporadas están dando un paso adelante ya digo, décima victoria con tres etapas en el Giro de Italia ahora se lleva esta etapa en el criterio en la opción este mismo año también ganó en Cataluña también ganó, ganó en Cataluña el único que no ganó de los Benepulli y Roglic ganó en Valencia al inicio de temporada un corredor que venía para el Giro de Italia que esa era su preparación que el COVID le ha impedido estar en el Giro de Italia y bueno, pues que en buena lógica esa readaptación del calendario le va a hacer ir al Tour y creo, creo que viene con un puntito con un punto de forma muy bueno vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar es un corredor que de cara a la clasificación general pues hombre de cara a la clasificación general en este Dauzine termina Julius Iconer lo tengo por aquí termina a cinco minutos termina décimo primero un décimo no lo sé no sé si es un corredor que de cara a la clasificación general pueda llegar al top ten del Tour creo que con suerte sí creo que con un poquito de suerte y con un poquito de saber estar en carrera sí pero no sé si debería de ser su principal objetivo porque como digo es un corredor que a mí me encanta me encanta este corredor y es un corredor que tiene este punch como hoy y ha ganado y ha ganado una etapa brutal y ha ganado una etapa donde el descenso último ha sido absolutamente magnífico magnífico de hecho ha habido una curva en la que a punto ha estado el diesel de la bici pero lo ha controlado ha mantenido esa diferencia incluso la ha ampliado un poquito con el grupo perseguidor con el grupo de Vingegaard y en la última subida ha sabido sufrir mucho había pendientes del 20% había sitios ya desde el principio desde ese kilómetro y medio final que se agarraba muy mucho la bici y por detrás venían dando ritmo venía dando ritmo Emirates luego también Jumbo y con ese movimiento de Vingegaard o de Vinegor era difícil mantener y se ha mantenido creo que es un corredor que tiene una casta que tiene un coraje que tiene ese punch y ya digo no es top 10 del Tour de Francia puede ser puede ser un corredor que tenga un top 10 del Tour de Francia en sus piernas este Julius Icone pero sinceramente sinceramente yo le veo también para este otro tipo de objetivos recordemos que si no me equivoco y no quiero equivocarme quiero consultar los datos ya ganó etapa no, no ganó etapa fue segundo en el Tour de Francia en 2019 y se colocó como líder tenía yo ahí rondando su liderato sabía que se había vestido de amarillo pero no recordaba si ya ganó etapa bueno, en cualquier caso Julius Icone que llega con muy buen estado de forma y Jonas Villegar que lo sigue confirmando sigue confirmando hoy ha sido segundo 10 segundos mejor que Adam Jace en línea de meta 23 de Icone sigue confirmando que está dos peldaños por encima que como decíamos ayer a ver la vuelta de Tadipo Gacar perdón pero si están en el en el nivel que esperamos los dos va a ser un mano a mano y un mano a mano espectacular esto va a ser un mano a mano espectacular Adam Jace está muy bien ya lo dijimos ayer también no sé si me sorprende pero creo que puede ser un gran aliado de Pogacar o debería de serlo está muy bien está muy bien porque está aguantándole al propio Vingegaard le está casi casi aguantando hasta el final Adam Jace y y va a ser el último hombre de Tadej en la montaña así que está está muy bien lo que está haciendo Adam Jace y el estado de punto o el punto de forma que está consiguiendo a partir de ahí pues los Ben O'Connor Guillem Martín que se han metido ahí en la clasificación general Ben O'Connor que ha sido tercero Guillem Martín que ha sido sexto Jake Hindley que también se ha metido ahí cuarto Jack Hay que se ha metido quinto muy por encima de Mikel Landa a partir de ahí Carlos Rodríguez que se ha metido noveno en la clasificación general mejor español Carlos Rodríguez ahora es el mejor corredor español y el corredor español que más opciones tiene además el mejor de su equipo en la general sí el mejor de su equipo en la clasificación general Carlos Rodríguez ahora mismo ahora mismo va a debutar en el Tour de Francia con una ilusión tremenda con la sensación de que por ahora es el mejor español en por lo menos en Estado de Cine y con la sensación de que es el corredor español que mejor forma tiene veremos si revalida o no su título de campeón de España si decide ir o no o centrarse solamente en el Tour y con la sensación también de que va con un liderato compartido pero de que puede ir perfectamente como líder del equipo Ineos ojo y ojo a Carlos Rodríguez esto no es ninguna información esto es opinión ojo al Tour que pueda hacer Carlos Rodríguez a la plantilla que pueda tener Ineos y a ese posible fichaje de Carlos Rodríguez por Movistar que todos llevamos dando por hecho desde hace mucho tiempo pero ojo no hay algún cambio de última hora todos lo damos por hecho esto es opinión no es por supuesto ninguna información pero si yo soy Ineos y me encuentro con que ahora mismo mi mejor corredor en el Tour de Francia es Carlos Rodríguez y me encuentro con que tiene 19 años 20 y que es un super clase no sé si le dejo escapar estando en la situación en la que está Ineos a ver qué Tour hace Egan Bernal también a ver cómo son las perspectivas de futuro que precisamente Carlos Rodríguez ha finalizado a 5'19 Egan Bernal lo ha hecho a 6'44 es la otra gran noticia ya lo venimos diciendo estos días del ciclismo colombiano del ciclismo mundial es la posición de Egan Bernal finalmente además hoy ha subido dos posiciones en la general decimos segundo a 6 minutos pero con la sensación de estar ahí y con la sensación de seguir siendo un corredor importante y de volver a sentirse importante en el caso de Egan parece que sí que está un poco más en duda su participación en el Tour visto lo visto en este Dauphiné pues debería de estar pues sí debería de estar no es lo mismo una semana que tres no es ni mucho menos lo mismo los nervios del Dauphiné que el Tour pero ya digo yo creo que la justicia divina o la justicia deportiva haría que estuviese Egan Bernal en ese Tour de Francia y si está en la salida yo estoy muy ilusionado con lo que puede hacer Egan Bernal y por contra la sensación de Enric Mas que ha finalizado a 8.40 la sensación de Mikel Landa que ha finalizado a 12 minutos hoy Enric Mas ha llegado a 2.14 no ha llegado muy tarde es verdad que el tiempo es más acumulado de otros días pero bueno 2.14 que ya es un tiempo en una etapa teóricamente para él Mikel Landa había llegado a 3.20 son un poco los dos corredores españoles que esperábamos que seguimos esperando que lógicamente esto no es el Tour y antes cuando al principio cuando hablaba de aquí van a mejorar todos hay que ver cuánto de más cuánto va a mejorar uno cuánto va a mejorar el otro hay que ver cómo van a ser y de cuánto van a ser las mejoras me refería sobre todo a Mikel Landa y a Enric Mas es verdad que el Dau Cine que han hecho pues no nos ilusiona que esperábamos un poquito más de los dos pero que todavía quedan 20 días para el Tour es lo positivo y lo positivo es que se pueden terminar de ajustar cosas que se puede ver que no ha salido bien y prepararlo y dar ese salto de cara al Tour ya digo aquí van a mejorar todos incluso el propio Wiengegar decía que no estaba a su mejor estado de forma la cuestión es cuánto va a mejorar cada uno bueno sí que esperábamos un poco más de los dos ya digo quiero saber quiero saber cuánto pueden mejorar y cuánto tienen guardado en el bolsillo digamos cuánto estos 20 días dos corredores que además yo creo que no irán al campeonato de España que se dedicarán ya a su próxima competición será el 1 de julio en Bilbao así que vamos a ver porque es que además para los dos es ilusionante encima un poco más para Mikel Landa los primeros días salir en casa por supuesto en los primeros días si la carrera se juega ante los favoritos si tenemos a un buen Landa podría dar un susto incluso a un buen Enric Wiengegar y Pogacar están en otra galaxia pero si se descuidan un poquito creo que podrían dar un susto así que no me cabe duda de que deberían deberían de llegar ahí pero hay que ver cómo es la evolución una evolución que ojo Enric Mas contamos con que va a dar ese paso pero va a tener un aliado compañero que está demostrando un muy buen estado de forma que es Antonio Pedrero que ya hoy ha estado muy cerquita de ganar en su caso sí que hay un poco más de dudas si estará en el Tour o no veremos no es de los corredores que tenga confirmado pero ya en carreras otros años ha dado muy buen nivel muy buenas sensaciones es un corredor que cuando tiene esa libertad lo intenta como hoy y cuando tiene esa libertad y tiene ese pico de forma ese puntito de forma te da cosas creo que lógicamente Movistar va a ir a por la general con Enric pero creo que es un corredor que si no salen las cosas o que si estás ahí en la general peleando por un top 5 que no estás teniendo mucha repercusión digamos creo que es un corredor que te salva esa papeleta que tú le mandas a una escapada y te lo puedes resolver y está el punto de forma que ha demostrado hoy que ha demostrado estado Cine es muy bueno Antonio Pedrero es tan bueno que de hecho hoy ha sido el segundo mejor español de la etapa pero bueno ha tenido ese momento de pelear y es el tercer cuarto español sí por detrás de Landa bueno verdad un poquito más de tiempo perdido en la general pero pero está ahí notas positivas que también me han dejado Juliana Lafilippe hoy hemos visto un buen Juliana Lafilippe en una etapa que no era fácil lo hemos visto la escapada lo hemos visto con ganas ojalá sea la recuperación del mejor D'Artagnan del mejor Juliana Lafilippe o de una versión muy parecida al mejor Juliana Lafilippe que lo volvamos a tener ahí peleando por por grandes cotas y por por grandes cosas porque es un corredor que se lo merece que le hemos tenido un año ausente no porque la haya querido ni mucho menos con mala fortuna esperemos que esa mala fortuna se haya ido ya porque es un corredor que necesitamos le necesitamos tener ahí y quiero terminar con Richard Carapaz que hoy ha terminado a un mundo tengo aquí la clasificación hoy ha terminado la general a 35 minutos pero bueno es que ha terminado la etapa Richard Carapaz a un mundo ya digo toda la clasificación aquí lo estoy viendo en directo la voy a filtrar porque hoy ha terminado a 30 minutos fijaros ha dado por perdido un poco ya en la parte final pero ha sido un corredor que le hemos visto en las primeras rampas en las primeras partes de la etapa los primeros compases pelear la fuga y estar intentando entrar en la fuga pero no ha sido posible Richard Carapaz llega con un punto de forma para mí bueno a pesar de que hoy no le han ido bien a las cosas llega con un carácter agresivo y creo que ese carácter es el que va a tener que sacar en el tour creo ya lo vengo diciendo para mí Carapaz es más útil peleando victorias y haciendo lo que ha hecho hoy no se ha podido meter en la fuga pero si se hubiese metido en la fuga quien sabe si hubiese llegado al final con Julius y Cone bueno creo que es un poco el objetivo ahora vienen también 20 días de descanso para él para recuperar para dar todavía ese paso adelante que tienen todos para asimilar estos esfuerzos y para asimilar resultados y datos etc pero ya digo creo que viene con buen punto de forma pero no para la general dicho esto acabará en podio ni acabará en tercero dicho esto pasará todo lo contrario que lo hemos dicho que se acaba el daucine pero que hoy ya mismo ha empezado tour de suiza así que esta semana estaremos con tour de suiza y muchas más carreras que el calendario todavía le queda una semana cargada antes de que nos tomemos un par de semanas de medio relax antes del tour y del giro femenino nos vemos hasta luego